Yo quiero tocar un tema que dentro de las diversas publicaciones del Código Cantonal la gente ha solicitado el tema de volver a instalar el punto de desinfección. Yo quiero colocar este tema aquí en la mesa para ver la opinión de los miembros, su opinión, a ver si lo reinstalamos o lo mantenemos como lo hemos venido haciendo estas últimas semanas. Criterio técnico al respecto sobre esta situación que plantea de tomar las desinfecciones sería más que fumigación, desinfecciones con el amonio paternario, que sería en condiciones menores. Doctor, y Andrés. No es, bueno, algunos lo toman hasta como broma, dicen realmente no es dengue para fumigar, es un virus que puede estar ahorita de aquí en la mesa, o sea, tal vez una desinfección, sí, pero en sitio que tiene que ser, pero las fumigaciones no traen ningún beneficio que está demostrado científicamente. Como digo, no es un dengue que tenemos que fumigar y que vamos a matar al dengue, sino más bien, supongo que lo que estamos haciendo, a lo mejor más bien puede darse enfermedades como de la piel o la hermatitis, o puede también entrar en los ojos y podemos producir conjuntivitis. Entonces, más bien, el criterio de mí, después de haber revisado bastante literatura y escuchado a expertos, es que realmente no tiene ningún beneficio. Igualmente, a veces vemos a la gente que se está sacando los zapatos, bueno, son medidas, pero es igual que llevarse un coronavirus en los zapatos o en las llantas de un carro, es prácticamente como ganarse la lotería. Entonces, o sea, hay probabilidades bastante, muy, 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 pero muy bajas. Entonces, ese es el criterio, luego de haber revisado, sí, bastantes intervenciones de algunos expertos en el mundo, y, o sea, eso es la conclusión, que se llega, que no sirve para nada, y no sirve para las desinfecciones que se están realizando en los carros y los productos también de desinfección. Es basado en mi bibliografía, en evidencia científica y en todos los estudios que se está haciendo respecto a este nuevo virus, hay evidencia de que no funciona la fumigación como tal, sobre todo en superficies sucias, como son los vehículos. Entonces, frente a todos los recursos que se estaban invirtiendo para mantener este punto, que no tiene utilidad, no tiene evidencia científica, es preferible, como personal de salud, opino que no es lo adecuado, porque sus recursos bien se pueden invertir en cosas que sean más útiles frente a la pandemia. Gracias. 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 Gracias.